Desde hace ocho años ninguna maestra recibía el premio Mauro Fernández Acuña por su desempeño en la educación nacional. En compañía de estudiantes, compañeros y autoridades, la niña Marta, como todos la conocen, recibió el reconocimiento que es otorgado desde el año 1986 en nuestro país. La feliz docente conversó con Extra Noticias. Para mí es muy importante, es muy importante porque como he manifestado en otras ocasiones no lo recibo a título personal, lo recibo en nombre de todos los educadores del país, los que estamos en las aulas todavía, haciendo frente a lo que es la verdadera educación, trabajando con los muchachos, con los niños. En la actividad participaron el vicepresidente de la República, Alfio Piba, y Leonardo Garnier, ministro de Educación. Todos los años se hace una selección en todo el país, todas las personas presentan sus candidatos a las direcciones regionales, las direcciones regionales siguiendo el reglamento seleccionan, hay un ganador por dirección regional, y esto va al jurado nacional que hace la selección, que esta vez, lo comentábamos con doña Marta, fue muy bonito que recayera en una docente de habla, una persona que ha pasado toda su vida frente a los estudiantes, a estudiantes de primaria, y que su gran mérito es el mérito más importante de un educador, que es ser esa maestra de la que uno después se acuerda toda la vida. Por eso es que es realmente un grandísimo significado, que se premio hoy a una maestra de clases, como dice el ministro, una maestra que está realmente en el día a día, luchando para educar a los chiquillos, luchando para que se queden, para que no fracasen, para que no deserten de la escuela, y por eso es de gran significado. Esta es la primera ocasión que un docente de la Escuela República de Chile recibe este premio.